Oigame, compay, yo no soy mentiroso Oigame, compay, yo no soy mentiroso La verdad creo que un sueño, el caimán fue realidad Y el puñal de quince varas, yo se lo voy a enseñar No se vayan a asombrar, si traigo los chicharrones De los famosos lechones, que un día yo vi matar La baila yo no la traigo, si no me van a ayudar Oigame, compay, yo no soy mentiroso Oigame, compay, yo no soy mentiroso Ya las mulas solterones, deben de estar a llegar El caballo y el caimán, están juntos en el buche La pista está en un estuche, de anillo de compromiso Más adelante le aviso Y el carro sin gasolina Sin timón, oblo en la esquina Y no sé cómo lo hizo Oigame, compay, yo no soy mentiroso Oigame, compay, yo no soy mentiroso Yo tuve un pleito con Dios, más abajo de las nubes Y una estrella descendió, y en el aire la sonnube Oigame, compay, yo no soy mentiroso Oigame, compay, yo no soy mentiroso En la puerta de mi casa, tengo una mata de almendras Con un letrero que dice Que el que no sepa me apretar Oigame, compay, yo no soy mentiroso Oigame, compay, yo no soy mentiroso Oigame, compay, yo no soy mentiroso Do you know what I am? Do you know what I am? Yeah, it's cool No it's cool Which yet is it? Where are you? Ya no soy mentiroso 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 Una tarde andaba yo Muerto de hambre y merengando Me encontré una mate mango Cargadita de ciruela Me puse a tirarle piedra Creyéndome era avellana Sale una vieja y me llama Mondito deja esas nueces No le esté tirando piedra Que son limones franceses Óigame, compay, yo no soy mentiroso Óigame, compay, yo no soy mentiroso Óigame, compay, yo no soy mentiroso Que va, honco Óigame, compay, yo no soy mentiroso Yo soy como el cubacompa Y al salir de Santa Clara El que en la línea se para Yo me lo llevo en la trompa Que va, mi compay Ya no soy mentiroso El aguardiente de caña Es un hombre caballero El aguardiente de caña Es un hombre caballero Sobre la cabeza anda Como si fuera un sombrero Te va, mi compay Ya no soy mentiroso Mi madre me dio un consejo Como ese consejo no hay Mi madre me dio un consejo Como ese consejo no hay Que yo no huyera a los perros Como la gallina al mar Yo no soy mentiroso Dice el sabio Salomón Él te engaña a una mujer Dice el sabio Salomón Él te engaña a una mujer No tiene perdón de Dios Si no la engaña otra vez Mi compay Yo no soy mentiroso Oiga, mi compay Yo no soy mentiroso Yo no soy mentiroso Yo no soy mentiroso Yo no soy mentiroso El aguardiente de caña Un saludo Y yo no soy mentiroso Y yo no soy mentiroso